¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video más de Seventilis en Grand Cross! Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que uno de los videos más importantes que creo que voy a grabar este mes, no por nada, sino porque ya os digo, este video compartidselo a vuestros amigos, a quien, a todo el mundo que juegue Grand Cross porque le va a interesar muchísimo, ya habréis leído el título de que trata y demás y es que va de cuantos diamantes vamos a poder conseguir desde antes de que llegue el banner es decir, desde hoy, lunes 21, hasta que se vaya en la versión global ¿Vale? Contando todos esos días, todas esas semanas, eventos, todo, 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 todo pues vamos a contarlo, vamos a ver el recuento de diamantes que vamos a poder conseguir si vamos a poder conseguir al nuevo escanor de forma totalmente free to play, si no y también, aparte, es que bueno, ahora os lo cuento pero bueno, por aquí quiero enseñaros antes de empezar el video esta imagen de aquí que aparece escanor chiquito no sé si lo veis por aquí rezagado, como ahí agachadito, la verdad o sea, está por aquí, no sé si veis el ratón ¿Vale? El escanor ahí que se ve como... muy oscurito y luego el escanor iluminado, el tocho, que es este de aquí que es el papucho de siempre, ¿no? esto ya prácticamente confirma la mecánica de transformación un poco yo creo, la verdad es el teaser trailer penúltimo, el 2 y mañana sacarán el 1 con el video todo y también, obviamente, en el directo así que bueno, no me voy a enrollar más obviamente vamos a cambiar lo que vendría siendo la cámara de sitio para que la vieja confiable se vea bien que es básicamente mi Excel mi cuenta de siempre pero obviamente adaptada a la celebración de escanor de One Ultimate y nada, contamos desde el día 21 chicos, por cierto, si os gustan este tipo de videos likes, suscribiros para más contenido del estilo tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción, que de verdad que los recomiendo mucho sobre todo el Discord por si necesitáis ayuda no me promocionan, no me pagan no me dan absolutamente nada en Discord pero oye, simplemente por ayudaros por si necesitáis ayuda o lo que sea y hay moderadores muy majos y hay gente también muy maja así que... por ahí estaría desde el día 21 contamos es decir, desde el día de hoy hasta el día que se vaya que es el 25 en la versión global ¿vale? muy importante eso luego tenemos por aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo que eso van a ser la cantidad de diamantes que ganemos cada día es decir, 4 diamantes el lunes martes, miércoles tal el único que cambia es el domingo porque dan 2 diamantes adicionales pero a no ser que pongan la misión que seguramente la pongan durante el aniversario y sean más diamantes es que tenéis que tener una cosa en cuenta los diamantes que vayamos a sacar al final del vídeo añadidle como 100-200 más ¿vale? o algo así del estilo porque yo no he contado jefes de evento los típicos que te dropean pues yo que sé 5 diamantes 10 diamantes jefes que llegan por ahí tal también eventos de redes sociales no he contado eso así que son bastantes más diamantes de la cuenta por lo tanto todo es en aumento todo es a mejor de lo que nos vaya a salir en el resultado ¿entendéis? por lo tanto va a ser una putísima locura ok tenemos por aquí los días los multiplicamos por 5 semanas ¿vale? 6 más 4 más 4 más tal más tal más tal más tal ¿vale? multiplicamos 3 perdón 1, 2, 3 4, 5, 6 4 por 6 24 más 6 son 30 30 por 5 son 150 más 4 diréis ¿qué son esos más 4? pues básicamente de la semana 6 que es cuando se va contamos el lunes y lo mismo con la guil el diamante diario de la guil que son en total a la semana 7 7 por 5 son 35 más 1 36 y luego tendríamos que sumar 150 más 35 que son 185 a eso le sumamos el último día de la semana que se va el banner que es el martes ¿vale? tenemos el lunes pues por lo tanto sería un total de 190 diamantes que lo voy a poner por aquí mismo y vamos a poner el resultado en celeste ok 190 diamantes luego tenemos semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 y semana 6 de pvp y aparte el login que te da elisabeth que son 10 diamantes a la semana pero en la última semana son 5 porque solo hay un día bueno un día dos un día ¿vale? así que por ahí estaría ¿no? y lo he puesto de forma que estemos en campeón 5 a campeón 1 de tal forma que obtendremos entre 50 60 diamantes ¿vale? ya vosotros adaptadlo a cada rango de pvp pero esto es lo más óptimo ¿vale? y lo como más mínimo que deberías de estar en pvp luego tenemos el resultado que es 50-50-50-50-50 tal multiplicamos 50 por 6 obviamente cuenta esta semana el lunes ¿vale? el lunes de esta semana cuenta por lo tanto serían 50 por 6 son 300 y 60 por 6 son 360 luego tenemos que sumar simplemente 10 o multiplicar 10 por 5 son 50 más 5 de la semana 6 son 55 lo cual el resultado final tendríamos entre 355 y 415 diamantes a eso tenemos también los eventos del fuerte sol gris diréis grenin que cojones como que 58 diamantes si porque el año pasado estaba este evento de aquí que es básicamente desde el día 25 que estuvo pues hasta el día 29 fueron como un total de 79 diamantes totalmente gratis y la verdad es que fue una putísima locura y estuvo muy pero que muy bien vale pero en este caso son menos días por lo tanto son un total de 58 vale 58 más 8 son 66 más 2 del evento fuerte solgres que metan ese lunes vale el lunes que os he contado de la semana 6 pues son un total de 68 diamantes totalmente gratis que voy a poner por aquí luego tenemos multi gratis de tickets que sería un total de 10 ya sabéis la típica la vieja confiable no sabremos por ahora es que ya os digo siempre es más 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 no sabremos por ahora si en el login a la vez que van a dar 300 diamantes van a regalar más multis así que por ahora contamos 30 luego el capítulo de historia que van a meter son 30 diamantes bueno son bastantes más ¿no? tipo que te digo más los diamantes que farmes de stage más los diamantes del capítulo de historia anterior o sea vas a sacarte con la historia por lo menos 70 80 incluso 100 diamantes pero voy a contar humildemente 30 que es el resultado que nos da al pasarnos la historia ¿no? por lo tanto por ahí estaría luego diamantes que regalan 300 diamantes van a regalar de base más los 30 diamantes de la multis gratis que he contado ya os digo van a ser muchísimos más diamantes pero muchísimos más así que simplemente tendríamos que sumar todo ¿vale? pondríamos por aquí la lista que serían 190 luego serían un total de 415 ¿vale? vamos a coger el resultado máximo luego tendríamos por aquí 68 luego tendríamos por aquí un total de 30 diamantes luego por aquí 300 diamantes y creo que no me dejo nada ¿no? 190 415 68 38 30 y 300 ahora esto lo sumamos y creo que nos debería de dar más de 1000 más de 1000 pero vamos segurísimo segurísimo tendríamos se me había olvidado añadir los 30 diamantes de la historia lo cual sumándolo todo haría un total de 1033 ¿vale? 1033 diamantes a esto le tendremos que sumar pues luego ya cuando juguemos diamantes de las estates del capítulo historia más otros diamantes que podamos conseguir ahí diamantes de las campañas de redes sociales diamantes que den por el día del mantenimiento ¿vale? de gracias por iniciar en el quinto aniversario tal 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 diamantes de absolutamente todo por lo tanto mínimo 1200 diamantes mínimo con teniendo en cuenta todo esto nos sacamos de aquí a que termine el aniversario o sea es una putísima locura 1200 diamantes de forma free to play sin gastar ni un duro ¿vale? sin gastar ni un euro ni una moneda ni nada del estilo de verdad totalmente free to play así que chicos dadle caña empezad si habéis empezado esta semana os pilla bien porque solo perdéis los diamantes de pvp del lunes que dan el lunes así que tendríais solo como una semana menos de pvp pero los 900 o más os lo sacáis así que chicos compartid este vídeo mandadselo a quien lo necesite para ver si va a llegar o no a asegurarse el escanor sobre todo si es alguien que ya ha secado el juego completo si lo dejó y no tiene diamantes pues que vea esto que de verdad que le va a merecer la pena y yo creo que que le va a servir sinceramente yo creo que cada persona que vea este vídeo le va a servir muy bien de cara a saber como va a ir para el aniversario así que chicos por aquí me despido espero que os haya gustado que os haya informado que es lo importante cualquier tipo de duda con GranCross o el vídeo en general por aquí abajo en los comentarios o en redes sociales instagram en twitter o incluso en el discord también así que nada más chicos un saludito like suscribiros para más contenido del estilo activar la campanita para que youtube notifique de todo y absolutamente todo mi contenido y nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Deadly sin GranCross un saludito chicos adiós chau